Hola a todos, soy Pablo, estoy en BeWom y vamos a entrar y vamos a enseñar algunas cosillas que por el momento no están disponibles para todos, pero estarán disponibles muy 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 pronto y no sé dónde estoy porque es teóricamente... A ver, la cosa es que estoy aquí con esta gente, ¿vale? Hola. 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 Vale, y vamos a hacer una partidita a Quake, ¿vale? Así que, let's go. A ver. Vale, vale, vale. Os explico un poquito cómo funciona esto de Quake. Para el que no lo conozca, simplemente tendremos unas azadas que podríamos elegir al principio. Por supuesto, tengo una azada de oro. Creo que todos la tenéis, ¿verdad? De diamante. Sí, yo tengo diamante. La de diamante ya no es tan buena. La de oro mola más. Es mejor la de oro, ¿eh? Ah, por cierto, Ángel, ya sé cómo añadir más azadas. Uh. Uh, 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 uh. Bueno, en fin, la cosa es que ahora veréis cómo funciona un poquito. Por supuesto, yo ganaré. A ver. Bueno. ¡Mierda! Good. ¿Por qué se me muero primero? Ah, hijo de puta. A ver, a ver, a ver, a ver. Básicamente, en esto consiste la dinámica de este minijuego. Es muy viciante. Parece una gilipollez. Pero es muy viciante. A ver. Eh. Tú, no estoy concentrado, ¿eh? Beware. ¿Qué pasa? Me tienes manía. Ve. Ala. Lo. A ver, a ver. ¿Qué mierda? Eh, tengo miedo. Sí, sí, ya lo puedes tener. ¡No! Voy peón último. Ja, ja, Stefano va último. No voy último. ¡Mierda! Eh, eso es hacer trampas. ¿Cómo sabías que venía yo de allí, eh? Y ahora dirás, no, te veo un hombre. No, eso no es verdad. Es que nunca hemos jugado tanto, eso sí. ¿Por qué solo mato a Choti, eh? Soy manco. No, pero que no puede... Es que solo mato a Choti. ¡Aaah! Y Ángel no lo mato. No. Tú, ¿qué pasa? No puede ser. Eso, está haciendo trampas, Ángel. Y no habla. ¡Guau! Por fin. Por fin dice. Eh, ¿quién es? Me estáis agribiando entre dos. Estáis campeando. ¡Hala! Pero, ¿qué es este respawn? ¡Lol, muerte doble! Culpa del que configuro los respawns. Y no soy yo. No, que va. Mierda. ¡Te jodas! Ah, mira, voy primero. Os godéis. Al principio he empezado mal. Y acabaré mal. Ya lo sé. Estefano se ha ido. Sí, sin querer. Ja, ja, pues pierdes. No sé si pierdes la puntuación. Diría que no. No, no, no. No, no, sí, sí, la pierdes. ¿Sí? Sí. Pues te godes eso por tirarte el cable. Bueno, ahora he matado. He matado. Sí, sí, he tirado la clave del cable. Toma. Pero vamos. Eh... Atravesar edificio y he matado a... No, no, eso es porque no carga a veces. Soy ya bugs de Minecraft. No podemos hacer nosotros mucho. Ostras, qué bonito, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es que hemos podido en el mismo sitio. Pues vaya... ¡Hala! Por detrás. Muy mal. Eso es jugar sucio. Mira. Ups. No sé si se podrá poner un respawn... Eh, eso es robar. Aleatorio. Respawn aleatorio, pero que no salgan en cinco segundos. Con cinco segundos de diferencia o... No creo que se pueda, porque cuando aprietas respawn ya apareces directamente. Te tendría que forzar y eso creo que no se puede hacer, a no ser que sean mods. Me está intentando disparar entre dos. Mira, vale. Te godes. Sí, sí, pero... ¡Hala! Pero, ¿qué es esto? El cho... No, te mato yo. Ah, no. Vale, vale. Adiós, chotip. Jo, siempre muero. Adiós, Pablo. Sí, yo también. Adiós. A ver, pongo un speedhack. ¡Hala! No, no, no pongas barra speed, por Dios. No hagas... No empieces a hacer guarradas. ¡Hala, qué coño! Que me ganará quinito. Una mierda. Esto es mi vídeo, no me puedes ganar. ¡Me tienes que dejar ganar! Ahora sí o yo que te he matado. ¡Hala! ¡Qué muero por mí! ¿Muerte doble ha sido mía? Bien. Sí, que lo sé. No, que me gana Pablo. Estamos en mi vídeo, entonces he de ganar yo. No puede ser no ganar. A ver. Mierda. No, 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 no. El Optifine no sirve por una mierda. Gracias, Chotty. Gracias. Pero, pero... ¡Uh! Bueno, y ahora os vamos a enseñar un poco el Block Hunter. No hagáis caso del chat, ¿vale? Block Hunter, no sé si lo conoceréis, de Gary's Mod y estas cosas, que principalmente es esconderse. Eh, ¿cuál probamos? ¿Cuatro estaciones o aldea? Tres, dos, uno. A jugar táctico. Ah, no, pues sí que me has dejado ser un bloque. ¡Ja, ja, soy yo! No, ¿qué he hecho? ¿Qué mierdas he hecho? Mirad qué es lo que soy. A ver. No sé cuál es. ¿Dónde estás? Da igual, da igual. Mejor no lo que lo sepa. No, aquí... Aquí canta. Lola, a mí no me encuentran nunca más. Quedito ha salido... ¡No! 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 A ver, yo creo que todo el mundo sabe... Yo creo que todo el mundo sabe la dinámica de este juego. Simplemente coges... O sea, tú eliges un bloque, que yo la he cagado con el bloque, pero bueno... Eh... Bueno, la cosa es que... Es una mesa de café. La cosa es que vosotros os tenéis que poner un bloque y veréis que el de la derecha cuenta... Hay una cuenta atrás de cinco segundos. En este caso, no sé por qué no me sale como en... Normalmente sale como encantado, pero en mi caso no sale encantado. No sé por qué razón. Pero bueno, la cosa es que si no hay cuenta atrás, significa que estás puesto como bloque. Entonces, tú, aunque muevas la cabeza y tal, pues no te estás moviendo y él no te ve. Te ve como un bloque de mierda. Está guay. Por cierto, Quinito ha pasado por delante mío mientras yo me estaba moviendo y no se ha enterado. Y por mí también. Buena. Veo a Quinito. Hola, Quinito. ¿Qué tal? Yo también, yo lo veo, está lleno. Sí, voy a moverme. A ver, ¿dónde está? Este no se entera, eh. Es que un hunter contra cuatro props no me parece muy justo, pero bueno. Sí, sí, que es justo. Ah, ya lo veo. ¿Quién se está moviendo? Yo. Sí. Va, 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 voy a ir a una casa sin que me peguen. Yo estoy bastante cantoso, eh. Mira, mira, mira. Veo a alguien por ahí moverse. Yo estoy bastante cantoso y el que está delante mío, que es... Mierda, 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 mierda. Ah, tú eres el de aquí, eh. Mierda. Sí, ¿me ves? Supongo que debe ser este. ¿Cuánto tiempo tengo que...? Sí, sí. Ah, allí. El de allí. Sí, 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 el de allí. Joder, pero sí. Me voy a mover. LOL. Ha aparecido en un momento tu skin. Sí, sí, sí. Antes a ti también. Hostia, uy, que me caigo, creo. LOL. ¿Qué ha pasado? Te lo has caído. Dice... A mí Kirito me ha matado, así que voy a ir a por ustedes. Si te sales del mapa... ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No cuenta nada! Es que me he equivocado y he elegido lana negra. LOL. Vaya cagada. Pues en mi cámara estaba bugueado bajo el suelo. LOL. 27 wombs transferidos a tu cuenta. Good. Y con los wombs, teóricamente, podrás comprar cosas para este minijuego y tal. A ver, ¿quién queda? Para Pablo. Viewer y... Enchonio. Y vuelve al sitio. Hijo de puta. Creo que me he pasado un poco porque el escondite es un poco nazi. ¡Hola! Es nazi. Mata judíos. Yo... Saldré... Bueno, de hecho ya ha salido. Pues ya sabes, buscan una cámara de gas. ¡Hola! Más cosas nazis. Porque hay una tarta. Ah, a lo mejor soy yo. No. Las pasas cerca mío, Pablo. Es una buena pista. Tú, 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 tú. ¿Qué tal, Chotí? No. Ups. ¿Qué tal, Chotí? Caliente. Caliente. Nos están en el tejado. Caliente. Acabo en 60 segundos. Me volveré cuando queden 30, ¿vale? Y así es como ganamos. Este es un sitio que poca gente puede... Que gente puede pasar por... Eso no es una pista. Pasar por alto. Puede pasar por alto. Vaya pista. Vaya pista. A ver, ¿hay alguien por aquí? Uy, 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 uy. 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 No. Tú, yo no veo a nadie. Yo os veo a todos. ¡Qué camperillos! Esto es lo que la gente lo pasa por alto. Y me han pasado varias veces por delante. ¡Corre, Estefano! ¡Sal de la casa! Es que claro, si eres un bloque caído de cobblestone o lo que sea... Ahí está, ahí está. V-Wars. Ven, ven. Mira, ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Mátalo, mátalo. ¡Hala! Era yo. ¿Eras? No, no, no. He matado a V-Wars. Ah. Sí, he matado a V-Wars. ¡Lol! Pero, o sea, de un hachazo ya me matas, ¿no? En fin, en principio esto es lo que tenemos hecho por el momento. Hay que trabajar todavía muchísimas cosas. Más minijuegos, más mundos, más mapas. Por el momento ya habéis visto que tenemos dos mapas y este, que os enseño si queréis, pero que todavía se ha de arreglar algunas cosillas porque es bastante difícil. También intentaremos poner algunos mapas rápidos de estos que sean quick, que es partida de un minuto o medio minuto, que eso también mola bastante. Porque dices, me voy a echar una partida rápida y ya está. Y se va. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!